Hey mambo, mambo está lejano Hey mambo, mambo está lejano Hey mambo, hey mambo Le pido al universo Que me lleve más lejito De dónde meto este verso Con un mamba así perverso De lo que se va es la pegadita que te converso Te estoy pa' convertirnos en animales Claro que todo se vale Vivo ya le dio la clave Enséñame tú cómo a ti se sale Ahora damos pa 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 pan Todas las ganas me dan Heavy body en la pista se yeh Metiéndole sazón con que Con las manos arriba en el aire Hey mambo, mambo está lejano Hey mambo, mambo está lejano Hey mambo, mambo está lejano Y nunca la abrió si tú damos Mambo, mambo está lejano Hey mambo, mambo está lejano Hey mambo, mambo está lejano Hey mambo, mambo, mambo Hey mambo, mambo está lejano Hey mambo, mambo está lejano Así como en los viejos tiempos, bailando, let's go Vete a llegar el amanecer, tu mundo quiere party, joder Le bajamos de duro, ya te lo poseguro, ya nadie se lo quiere por ti Hey mambo, mambo italiano Hey mambo, mambo italiano Hey mambo, mambo italiano Hey mam, hey mambo Que nadie se lo quiere por ti Hey mambo, mambo italiano Hey mambo, mambo italiano Hey mambo, mambo italiano Hey, you got la belleza, mambo like a crazy You know what it is Je ne amma Super H Yo what you got Hey mambo Well, 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 bye Fu Clan, la pero, did you do a mambole acá? So Gracias por ver el video.